El tiempo que llevo tatuando nunca había hecho un tatuaje a color y quise practicar hoy en piel sintética Entonces algo que siempre me había molestado de la piel sintética es que cada vez que limpiaba siempre se manchaba todo y no tenía ni idea de cómo solucionar eso Pero estuve investigando y conseguí que había que aplicarle vaselina antes en el proceso y después de hacer el tatuaje Cuando haces el esténcil le aplicas un montón de vaselina en toda la base de la piel sintética Entonces cuando empieces a tatuar tiene esa capa y toda la tinta que caiga no va a pasar a los poros que tiene la piel sintética Este problema siempre me pasaba y ahora que empecé a hacer esto me queda todo limpio y perfecto ¡Gracias!